bueno queridos amigos pues ya he visto una gran pero poca cantidad de vídeos aquí en el youtube y siempre cuentan lo mismo es decir categoría 1 de noticias alternativas y una que otra oficial categoría 2 de deportes categoría 3 el contenido sexy de moments categoría 4 de cocina categoría 4 de belleza digo 5 5 categoría 6 de manualidades 7 de otras cosas punto y aparte 8 de animación y ya como en la tele pero también combinado como de plataforma de streaming algo así no y así quedó youtube para bien o para mal tiene cosas buenas y cosas malas ahí está la dualidad de youtube y otras redes sociales también tienen su dualidad y en el pleno físico de las personas y las cosas tienen su dualidad eso es así bueno y que vemos en yaquilandia lo mismo de siempre ya saben dejándose de cualquier pendejada y la gente que los detesta los neutraliza con memes críticas sociales realistas y honestas y el buen dedo los neutraliza también que les da sus buenas nalgadas a esos progres ya se calman y crispa también les da sus nalgadas y se calman yo diré también esas dos nalgadas y se calman que son como niños malcriados perrinchudos esos progres con unas buenas nalgadas ya se calmaron pues si no es obvio es obvio que el estado y el buen del cabrón del del surios del este que parece palpatine del star wars de la vida real que los financia detrás y los organiza detrás dando a entender que todos los movimientos sociales son un fraude y siempre lo han sido solo que al principio uno no se daba cuenta y ahora ya que uno se da cuenta pues si efectivamente todos los movimientos sociales ya ya no son válidos ya son inválidos y han perdido total prestigio ya no sirven no solo son herramientas utilizadas por la política la izquierda de la cual siempre ha implantado fobias artificiales acuérdense primero contra los alemanes chinos y japoneses en la segunda confrontación democrática luego en la unión soviética el conflicto frío luego los árabes con la caída de las gemelas luego los mexicanos tachando los que son narnar malotes y ahora a los que tengan ideales conservadores los tachan de de blancos no tan buenos y después que van a tachar a los biológicos de gente mala y a los robóticos como gente buena esa será la última frontera y después que no pues que feo no puras fobias artificiales creadas por los medios y luego difundidas a través de sus películas y series de parte de Hollywood que trabaja para el estado y si lamentablemente el entretenimiento y el estado están muy fusionados al igual que fue la iglesia y el estado que estaban muy fusionados en ambos casos cuando el estado está fusionado con algo eso lo vuelve en un sistema de control y cuando lo vuelve en un sistema de control tanto religioso político económico y científico y militar eso hace más daño que bien y todo el mundo ya se está dando cuenta de ello pues sí pero respecto a tener una religión pero bien llevada de una manera positiva y alegre y no dañina y no fanática eso está bien es libertad de culto y eso hay que respetarlo y esa libertad de culto es la que los progres vomitan y pisotean igual que los nas nas de la Alemania del bigotín pariente del diablo es casi lo mismo pues sí tengo que hablar así pues con cuidado porque Don Yotú se vaya a molestar pero Don Yotú por favor no te molestes papu estamos conversando y ya eso es todo y bueno al final la política se vuelve ya puros chismes de la política y cuando se vuelven chismes y chismes y chismes y chismes y chismes y chismes ya se vuelve tedioso y aburrido insoportable y uno dice ya basta con esto ya es suficiente hasta cuando va a terminar esta cuestión tan tan pesada porque esto no puede seguir por siempre lo mismo pasó cuando estaba en la Unión Soviética que si era una época pues sí difícil pero también había una división social poca pero al menos no era dañina sí era una situación convulsa respecto a ese conflicto frío de Estados Unidos contra la Unión Soviética y sí la cosa no estaba tan 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 bonita que digamos era una situación similar a la que vivimos hoy en día es casi casi parecido pero no era tan 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 feo que digamos sí era una época difícil pero por lo menos no había tanta división la división era mínima es decir la división solo era de dos partidos y sus seguidores y ya más sin embargo el resto de la población solo vivía en paz seguía adelante en su vida trabajaba normal lo normal pues y hoy en día pasa lo mismo pero lo bueno es que ya los progres están disminuyendo su poder ya la gente los está neutralizando con crítica social honesta sincera de buena fe y de buen corazón y aumentando la reconciliación social para que así esta situación divisora disminuya lo más rápido posible y eso está bien ya la gente de buen corazón está harta de sus progres y sus mamadas ya todo el mundo está dando cuenta de los chiringuitos politiqueros utilizados por políticos para fines meramente políticos para tener votos gratis lo mismo están haciendo con los inmigrantes respecto a las elecciones en 2004 allá en Yanquilandia si los inmigrantes los van a utilizar con fines políticos aquí en México lo mismo con AMLO que decía estamos utilizando a los pobres con fines políticos es la verdad todos los políticos notablemente de izquierda y de derecha utilizan a los pobres a los inmigrantes a la minoría siempre con fines políticos y luego ya que llegan al poder los desechan y activan su subversión ideológica para llegar al poder y esos que utilizaron los desechan así se hicieron en el pasado con otras minorías con otras características y obvio que activan otros protocolos para así mantener su hegemonía oscura de este estado profundo además todo el mundo ya sabe que el estado profundo es algo que existe es uno privado y uno público el público se muestra en la cara de todos de que tiene buenas intenciones y la privada lo financia detrás sin que nadie se dé cuenta por eso se le llama estado profundo y eso es así lamentablemente pero lo bueno es que como dice una frase si la oscuridad aumenta la luz lo hace también es decir habrá una mayoría dormida pero también habrá una mayoría despierta y cuando ambas mayorías choquen y llegue el punto de que la balanza ya esté en el justo medio del equilibrio total en el cual esa división social llegue a su límite y cuando llegue a su límite ese límite hará implosión y cuando haga implosión cosas buenas vendrán ¿verdad? pues sí por eso el estado profundo es muy diferente al país de Estados Unidos debe caer es decir lo que estamos viendo es la caída del estado profundo no del país de Estados Unidos el país de Estados Unidos sí se va a salvar por su gente de buen corazón que ya es una mayoría despierta y ya sabemos que el DT el titán patriota debe sí o sí ganar estas elecciones para hacer la paz con China y Rusia acabar con la rusofobia neutralizar la chinofobia y aumentar la reconciliación social de países y restablecer la economía en un justo medio de equilibrio entre lo digital y lo físico es decir tanto lo análogo como lo digital deben estar en paz en un justo medio de equilibrio total para que así ambas economías crezcan por igual y ambas economías sean favorables para las personas a pie incluyendo para los países ya reconciliados en una paz total y obviamente esos conflictos deben apagarse ya y es por eso que DT titán patriota tiene que hacer eso ya sabemos que él pertenece a otra élite punto y aparte yo creo que él pertenece y eso es algo muy obvio a la élite asiática oriental y él sabe que tiene que hacer bien su trabajo y por eso son dos élites opuestas la élite oriental asiática contra la élite occidental anglosajona son dos élites opuestas no son iguales por eso ambos están en conflicto y es por eso que Donald Trump al igual que otras personas similares a él que pertenecen a la élite asiática oriental deben hacer esa reconciliación social eliminar esa división tan terrible que hay en occidente hacer la paz con el eje asiático oriental y finalmente hacer que el dólar cambie a un nuevo dólar mas positivo austero y que este tesoro se sirva para hacer obras de bien y ya eso tiene que ser asi así es que amigos aquí en mexico para que esa élite oriental gane gane debe ganar lilly teyes porque morena pertenece a la élite occidental anglosajón entonces hay que votar por el menos malo y ese menos malo es élite y es esa élite oriental asiática de la cual lo que quiere es la paz y ya ya no quiere conflictos porque sabe que los conflictos es para gente mala que no tiene sentido de vivir y es por eso que el bien debe triunfar a todas cosas para que así tanto el bien como el mal estén en equilibrio de un justo medio y la balanza esté en paz porque si no un lado de la balanza que es el mal pese más que el bien y eso no está bien debe haber un equilibrio entre el bien y el mal que estén equilibrados armoniosos y ni uno ni otro deben dañarse sino reconciliarse en paz y en reivindicación en el bien y acercarse a Dios y en Dios aumentar la pacificación y eso debe ser así y bueno ese es el tema por otro tema punto y aparte ya saben cómo está internet bien moribundo bien chado y bien fallecido pero bueno a seguir adelante pese a la censura hay que seguir adelante si se pueden hacer videos en YouTube pero de manera respetuosa amable y de puro audio nada más así y seguir adelante y disfrutar la vida con alegría para que perder el tiempo de enojarse con esas redes sociales y sus censuras mejor se vayan al cacahuate y uno seguir adelante con su vida y ya es cierto que puedes subir cosas en YouTube cosas relajantes y sencillas y bonitas y ya como desfiles o paisajes o cosas así ¿no? bueno también reflexiones como esta y no tiene nada más en la reflexión reflexionar es algo necesario para generar constitución social reivindicación en el bien y aumentar la reconciliación social si la reconciliación social respeto muchas veces esa palabra porque es una palabra realmente positiva en la cual es un manifiesto a que el bien triunfe y a que el Dios verdadero intervenga de manera directa e indirectamente en el plano físico en el plano etérico para que así la balanza esté en equilibrio en el justo medio como un carro que tiene sus dos llantas de cada lado pero las dos están bien equilibradas en estar bien balanceadas de aire balanceadas de su forraje de cuero de cuero y las dos estén bien preparadas ese es el justo medio del equilibrio del justo medio y eso debe triunfar y es por eso que nosotros las personas a pie de buen corazón tenemos que hacer nuestro trabajo dur y dale todos los días dur y dale y dur y dale y dur y dale y al final veremos que frutos buenos saldrán es cierto que si habrán frutos malos pero esos frutos malos hay que se vayan punto y aparte y los frutos buenos eso si hay que honrarlos de buen corazón esos frutos buenos harán otros nuevos frutos buenos y así sucesivamente aunque sean pocas personas de calidad pero esas pocas personas de calidad valen mucho